Secretaría de Acción Secretaría de Acción Es una condición muy frecuente que se puede presentar hasta en el 70% de los pacientes mayores de 70 años y se estima que para el 2025 afectará hasta 300 millones de pacientes. Bueno, múltiples estudios han demostrado pues la correlación existente entre la disfunción eréctil y el riesgo cardiovascular. Pues ambas condiciones comparten los mismos factores de riesgo predisponentes que serían pues finalmente los factores de riesgo cardiovascular. Y eso se basa en la premisa de que la disfunción eréctil y la enfermedad coronaria son manifestaciones clínicas de un mismo proceso fisiopatológico que sería la disfunción endotelial severa. A pesar de ser una condición tan frecuente en nuestro medio pues todavía no hay estudios que validen esta información y que hagan una caracterización clara de la población a la cual nos vemos enfrentados diariamente. Bueno, el objetivo general de nuestro estudio entonces fue determinar las características sociodemográficas y el perfil cardiovascular de los pacientes con disfunción eréctil tratados en un centro de alta complejidad. Los objetivos específicos fueron describir la población de estudio de acuerdo a las variables sociodemográficas, identificar los antecedentes personales de enfermedad coronaria y caracterizar la presencia de síntomas y desenlaces cardiovasculares en la población de estudio. Fue un proyecto sin riesgo, fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Pablo Tobón Uribe. Fue un estudio entonces observacional, descriptivo, retrospectivo, que se realizó en un periodo de tiempo de 7 años, del 2010 al 2017. La población de estudio entonces fueron pacientes con disfunción eréctil tratados por el Servicio de Uriología en un centro de alta complejidad en la ciudad de Medellín, en el periodo de 2010 a 2017 y el muestreo se realizó por conveniencia. Los criterios de inclusión fueron los pacientes con un diagnóstico confirmado de disfunción eréctil y que además hayan sido tratados por el Servicio de Medicina Interna. Y los criterios de exclusión, pues fue obviamente todos los pacientes con historia clínica que tengan información parcial o incompleta para los fines del estudio. La severidad de la disfunción eréctil se clasificó con el Score de Firmeza de la Erección, EHS, y la información se obtuvo pues a partir de las historias clínicas y se consignó sistemáticamente en una base de datos. Sistematizaba que después fue analizada con el paquete estadístico SPSS. Bueno, entonces, durante el periodo de estudio se observaron 67 casos de pacientes con diagnóstico de disfunción eréctil que cumplieron todos los criterios de elegibilidad. La media de edad fue de 47.5 años. El 82% de los pacientes tuvieron disfunción eréctil severa. Entonces, como podemos ver en la tabla 1, pues estas fueron las principales comorbilidades. Las más frecuentes fueron el tabaquismo y la dislipidemia con un 61.19%. Y después el alcoholismo y la hipertensión arterial con un 46.27% ambas. Importante resaltar que el 56% de los pacientes tuvieron 3 o más comorbilidades asociadas. Los medicamentos más frecuentemente usados, pues para su comorbilidad de base, fueron las estatinas, los IECAS o ARAS-2 y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y los menos frecuentemente usados fueron los medicamentos naturales o homeopáticos. Bueno, entonces aquí podemos ver en la tabla 3 los paraclínicos de los pacientes con disfunción eréctil. Entonces, de los 47 pacientes que contaron dentro de su historia clínica con glicemia en ayunas, el 44.7% tuvieron glicemias menores de 100, el 11.9% tuvieron glicemias entre 100 y 125 y el 13.43% tuvieron glicemias mayor o igual a 126. Cuando se correlacionó el antecedente de diabetes con la severidad de la disfunción eréctil, se encontró que 14 de los 15 pacientes con disfunción eréctil severa eran diabéticos. Eso mismo se vio en los pacientes que consumían pues tabaco, que tenían dislipidemia. Y importante resaltar pues que los pacientes con enfermedad coronaria y síndrome coronario agudo, todos los que tenían esas condiciones también tenían una disfunción eréctil severa. Entonces, como conclusión, los resultados de nuestro estudio concuerdan con la literatura publicada en que la disfunción eréctil debe considerarse un marcador temprano de enfermedad cardiovascular. Entonces, esto nos sirve pues como a la hora que uno se enfrente a un paciente con disfunción eréctil, siempre tener en cuenta que se debe buscar los factores de riesgo cardiovascular, se debe impactar pues modificando los estilos de vida y haciendo un manejo estricto de las comorbilidades asociadas como la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes. Y de esa manera pues reducir la incidencia de enfermedad coronaria y síndrome coronario agudo. Listo, muchas gracias. El siguiente trabajo se denomina Incidencia y tipo de complicaciones asociadas al cateterismo cardíaco pediátrico en la clínica Cardiobit Medellín 2009-2017, a cargo de un equipo de investigación de la Universidad CES. Buenas tardes, mi nombre es Manuela Lince Restrepo, yo soy interna de la Universidad CES, voy a contarles sobre nuestra investigación, se llama Incidencia y tipo de complicaciones asociadas al cateterismo cardíaco pediátrico en la clínica Cardiobit Medellín entre los años 2009-2017. Las cardiopatías congénitas son las anomalías congénitas más comunes en los recién nacidos y tienen una prevalencia alrededor del 1% y el cateterismo cardíaco cumple funciones tanto diagnósticas como terapéuticas y ha revolucionado el tratamiento de estas enfermedades, pero puede asociarse a complicaciones mayores y menores, incluidas la muerte. Nuestro objetivo puede describir la incidencia del tipo de complicaciones asociadas al cateterismo cardíaco pediátrico en un centro de referencia para cardiopatías congénitas en la ciudad de Medellín. Dentro de la metodología fue una corte histórica, no tuvimos límite de edad, incluimos ambos sexos con diagnóstico de cardiopatía congénita adquirida a quienes se les realizó cateterismo cardíaco, diagnóstico o intervencionista y se les siguió durante las primeras 24 horas después de la intervención. Excluimos los pacientes que fueron sometidos a cateterismo con fines de intervención electrofisiológica y aquellos casos donde la información estuviera incompleta en la historia clínica. La muestra fueron todos los cateterismos consecutivos realizados en la institución desde el 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre de 2017. La variable dependiente fueron las complicaciones asociadas al cateterismo en las primeras 24 horas posteriores al procedimiento y tuvimos en cuenta otras variables independientes como variables sociodemográficas clínicas y relacionadas con el procedimiento en sí. Fue una fuente de información secundaria, se tomaron las bases de datos del servicio de hemodinámica pediátrica y la historia clínica electrónica. Tuvimos en cuenta sesgos de selección, tratamos pues de disminuirlos incluyendo la totalidad de los registros de información. Tuvimos en cuenta que toda la información fue recolectada por los mismos dos hemodinamistas que son los cardiólogos pediatras pues que trabajan en la institución. Revisamos, pues ya usamos la base de datos con dos epidemiólogos que tienen amplia experiencia en el manejo de la base de datos y cuando tuvimos dudas frente a algún dato de la historia clínica pues acudimos al hemodinamista que es el doctor Rafael Lince que fue el que nos acompañó pues durante el proceso. Hicimos un análisis descriptivo de las variables y buscamos asociación entre complicaciones con las demás variables incluidas. Se utilizó la prueba de chi cuadrado, de independencia o la P de Fischer y fue una investigación con riesgo mínimo que tuvo la aprobación tanto del Comité de Ética de la Universidad CES como de la Clínica Cardioid. Se incluyeron 2.688 registros durante nueve años consecutivos, el 53.9% fueron hombres, 21.3% con edades entre dos y cinco años, el 20.3% entre seis meses y dos años. El 63.5% de los procedimientos fueron electivos, el resto fueron urgentes, la prevalencia de complicaciones en las primeras 24 horas post cateterismo fue de 6.7%, 4.2% fueron complicaciones menores y 2.4% fueron complicaciones mayores. Y en el 0.8% de los procedimientos se presentó muerte, pero de esas muertes solamente el 0.11% fueron asociadas directamente al cateterismo, como por ejemplo un caso que tuvimos que fue la perforación del ventrículo. La complicación que se presentó en mayor proporción fue la arritmia en el 39.1%, en la mayoría de las arritmias fueron taquiarritmias, la más importante fue la taquicardia supraventricular y dentro de las bradiarritmias fue la bradicardia sinusal. La segunda complicación más frecuente fue la asistolia con el 19.5%, la relacionada con el dispositivo del 9.5%, sangrado 6.3%, embolización del dispositivo 5.7%, complicaciones vasculares arteriales 4%, hipotensión 2.5% y taponamiento cardíaco en el 1.7%. Los factores asociados con las complicaciones fueron al momento del cateterismo, entonces pacientes menores de 28 días que tuvieran saturaciones de oxígeno precateterismo menores a 79%, uso de hipnotrópicos precateterismo y las variables incluidas en el modelo explican el 38% de la varianza de las complicaciones post-cateterismo en pacientes menores de 18 años. El principal hallazgo pues de nuestra investigación fue la baja incidencia de complicaciones tempranas asociadas a este tipo de intervención, la cual se encuentra dentro del rango reportado por otros estudios a nivel mundial que varía entre 7.3% y el 13%, es claro que los neonatos son un grupo de alto riesgo para presentar complicaciones, hay otros estudios que reportaron que 3 de cada 10 pacientes que morían tempranamente luego del cateterismo eran neonatos, en nuestro estudio fueron 6 de cada 10 y ese fue un factor de riesgo independiente para complicaciones tempranas. En un estudio del autor Meta, en orden, en frecuencia de los eventos adversos fueron primero las complicaciones vasculares, seguido de las arritmias, las misceláneas y el sangrado, en el estudio de nosotros fueron más prevalentes las arritmias, los eventos vasculares y el paro cardíaco y encontramos una menor frecuencia en nuestro estudio del sangrado pero una mayor frecuencia de la asistolia. Entonces, como conclusión, el cateterismo se asoció con complicaciones mayores y menores incluidas la muerte, los factores asociados con esas complicaciones en el modelo de regresión logística fueron la edad menor de 28 días, la saturación menor del 79% y el uso de inotrópicos precateterismo. Muchas gracias. El tercer trabajo de investigación se denomina Caracterización de las quejas realizadas a los médicos y sus consecuencias en Antioquia y está a cargo de un equipo de investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenidos. Buenas tardes. Mi nombre es Manuela Vélez y voy a presentarles el día de hoy el trabajo de investigación titulado Caracterización de las quejas realizadas a los médicos y sus consecuencias en Antioquia. Este es el equipo investigador. Entonces, como una breve introducción o planteamiento del problema que nosotros encontramos, la práctica médica es susceptible de presentar resultados adversos o resultados no esperados. Además de eso, aunque toda la normatividad y todos los principios éticos están diseñados para que se proteja al paciente, se ha visto un aumento progresivo de las quejas tanto a nivel mundial como a nivel local. En algunos estudios se ha encontrado que las quejas en el año 1993 iban desde 0.5 demandas por cada mil médicos y en el año de 2001 ya encontrábamos 7.1 demandas por cada mil médicos. Se ha visto que con el surgimiento de la ley 100 ha producido como que se afecte la relación médico-paciente y que el paciente en ocasiones perciba al médico como un determinante de la negación de los servicios de salud. Esto conlleva a un fracaso en la atención y a que la calidad de la atención prestada disminuya. Este trabajo entonces está orientado a la búsqueda del bienestar del paciente dado que permite un acercamiento a la realidad de la atención en salud a nivel país y tiene la finalidad de conocer la tendencia de los usuarios en las quejas hacia el personal médico. La finalidad es obviamente aumentar la calidad en la atención, evitar que se reiteren esas quejas que se presentaron y diseñar unas estrategias para poder impactar en ello. Nuestro objetivo general era describir las características de las quejas a médicos y sus consecuencias en Antioquia durante el periodo de 2018 a 2013. Como objetivos específicos teníamos describir las características sociodemográficas y de formación profesional del médico. Clasificar las quejas más frecuentes según el nivel de formación profesional de atención en salud y el desenlace final del proceso e identificar algunas de las implicaciones que tienen dichas quejas para el médico. Como la metodología esta es una investigación sin riesgo es un estudio de corte transversal fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la Escuela de Ciencias de la Salud y por la sala plena del Tribunal de Ética Médica de Antioquia. Contamos con 461 expedientes que fueron los que se lograron recoger durante el periodo de investigación de 2008 a 2012 y que ya contaban con un pronunciamiento del Tribunal de Ética Médica al año 2017 que fue cuando recolectamos la información. No se realizó muestreo dada la cantidad de expedientes con las que se contaba. Estos expedientes fueron revisados por los co-investigadores previa a capacitación del Tribunal de Ética Médica y la consignación de la información recolectada se hizo en un formato estructurado previamente teniendo en cuenta las variables de interés que básicamente eran las características del personal médico, las características del evento y las características de la queja. El control de sesgos lo hicimos mediante la capacitación que ya mencioné de los investigadores y se realizó además una prueba piloto. En el análisis se tuvieron en cuenta principalmente los motivos de queja que fueron agrupados por dos de los investigadores que fueron exmagistrados del Tribunal y se hizo un análisis de las normas vulneradas. Como nuestros principales resultados entonces en cuanto a las características sociodemográficas vemos que el personal de sexo masculino fue el más demandado con un 72.9% en cuanto a los años de egresados llama poderosamente la atención que a mayor tiempo de egresado mayor número de quejas y en cuanto a la especialidad el médico general y ginecología y obstetricia fueron las más demandadas. En cuanto a las características del lugar donde el evento ocurrió vemos que los niveles de atención de baja complejidad tuvieron mayor número de quejas y que el servicio de urgencias fue el que más se vio implicado. Los principales motivos de queja entonces fueron la mala atención médica y el manejo inadecuado del paciente ya sea en cuanto a ayudas diagnósticas o tratamiento. Tenemos que el 5 en cuanto al final del proceso el 5.1% de las quejas fenecieron el 31.3% precluyeron y el 58.6% fueron archivadas. De los procesos que fueron abiertos sólo el 3.3% recibió sanción pero el 63.6% tuvo una sanción de una suspensión del ejercicio de la medicina por lo que vemos que cuando ocurrió sanción era porque realmente la queja ameritaba pues como una sanción pues ejemplar como la suspensión del ejercicio y del total de los sancionados el 44.4% fueron médicos generales seguidos por cirujanos plásticos y luego especialidades como gerencia en salud medicina estética ortopedia otorrino y urología. Las principales leyes sancionadas fueron la vulneración al consentimiento informado y los tiempos de atención y como conclusión podemos ver que la mayoría de las quejas ocurren entonces en circunstancias adversas donde está en juego los principios éticos que mencionábamos y podemos ver que se requiere entonces mayor educación ética durante la formación tanto de estudiantes de medicina como de profesionales ya graduados. Muchas gracias.